Continuamos ahora con información del ámbito político. El vicepresidente estuvo este pasado fin de semana en Santa Cruz. Habló sobre la reelección de Rubén Costas. Dice que debería agradecer a la Constitución que se lo permite. Si aplicáramos el estatuto de Santa Cruz, que aún no ha pasado por el Tribunal Constitucional, o aplicáramos cualquier ley regional, el señor Costas no podría ser candidato. Es así como se refiere el vicepresidente al conflicto de competencia tocado por la Asamblea Departamental, indicando que si se aplicara leyes regionales, Costas no podría volver a ser candidato. El señor Costas es candidato, puede ser candidato, gracias a la Constitución. Solo aplicando la Constitución y la ley nacional, Costas es candidato. Si aplicáramos estrictamente el estatuto y una ley regional, Costas no podría ser candidato. El señor Costas y su partido deberían defender a rajatabla la Constitución y la ley nacional.